¿Necesitas una PC Gamer? O quizás una estación de trabajo ¿Pero qué es lo que necesitas? Bueno, necesitarás una tarjeta madre La cual va a depender del resto de los componentes que compres Y de igual modo, será lo primero que debas comprar Después un procesador, este va a depender de la velocidad de tu equipo De igual modo un gabinete para incluir todos tus componentes que vayas a comprar Y también una memoria RAM para almacenar cualquier tipo de archivo en la memoria temporal Que es la RAM De igual modo una tarjeta gráfica para procesar tus videojuegos y contenido multimedia Claro, almacenamiento, de preferencia en SSD Pero eso lo iremos viendo más a fondo en esta guía De igual modo, ventilación para el gabinete, para tu procesador y para tu tarjeta gráfica Y claro, una fuente de poder para alimentar todos tus componentes Aquí, en la guía de Tecnotudos TV